Muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy os traigo un truquillo para Dead Space Remake, algo que no os recomiendo que utilicéis en la primera partida, pero que os puede facilitar mucho la vida en los modos de dificultad más elevados, especialmente el modo de muerte permanente. Bueno, ¿en qué consiste este truco? Bueno, consiste en tener al menos unos 7-8 nodos, ¿de acuerdo? Para poder gastar en el fusil del rifle de impulsos, la ametralladora. Y, como bien sabéis, este arma tiene un modo de disparo secundario, ¿de acuerdo? Con este modo de disparo podemos, por así decirlo, lanzar una especie de granadas que luego podemos recoger en forma de munición para el arma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener el arma sin mejorar, ¿de acuerdo? Idealmente, y vamos a gastar el cargador con este disparo secundario. Vamos a ir acumulando esa munición siempre en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez gastemos el disparo secundario del arma y ya no podamos poner más minas, vamos a ir al banco de mejora y vamos a activar una mejora de capacidad. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir llenar el cargador, ¿de acuerdo? De manera gratuita, digamos. Al mejorar la capacidad, vamos a llenar el cargador de nuevo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, antes de hacer el Respec, el Respec es gastar 5.000 créditos para resetear las mejoras del arma, vamos a intentar conseguir todas las mejoras de capacidad y vamos a ir dejando en el suelo toda esa munición, ¿de acuerdo? De esta manera, cuando la consigamos toda, nos vamos a ir a la tienda, lo vamos a vender todo, vamos a volver al banco y repetiremos el proceso, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, disparo secundario, disparo secundario... Y así, como ya no podemos dejar más minas, volvemos a mejorar, ¿de acuerdo? No pasa nada si queda munición en el cargador, es lo normal. Nos va a dar lo mismo gastarla disparando porque no la vamos a poder vender, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, una mejora más. Cada vez, además, merece más la pena. Y, por supuesto, como veis, en este punto del juego, estoy en el capítulo 4, es bastante pronto en la aventura, no tengo desbloqueadas las dos mejoras del rifle de impulsos. Por lo tanto, si hubiera desbloqueado la segunda mejora, podría avanzar aún más en los nodos y podría conseguir todavía más munición por cada vez que reseteo el arma, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, ya merece la pena, como os voy a demostrar. Seguimos gastando la munición, la vamos acumulando y vamos a pillar una última mejora. Ahí está. Después de esta, como veis, ya no tengo más mejoras de capacidad y, por lo tanto, habríamos terminado el proceso. Vamos a vaciar el cargador una vez más. Siempre recordad con el disparo secundario. Y cuando lo tengamos, como es el caso, vamos a recoger toda la munición que hemos conseguido. Y el siguiente paso será irnos a la tienda. Ahora os voy a demostrar por qué este truco es tan bueno y por qué merece la pena. Porque a pesar de que nos cueste 5000 créditos cada vez que reseteamos las mejoras del rifle para poder repetir el proceso, vais a ver que el dinero que conseguimos con la munición es superior a esos 5000 créditos. ¿De acuerdo? Ahí lo veis. 2500, 5000, 7500, 10.000 y 12.500. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos beneficios netos de 7500 créditos cada vez que hacemos esto. De nuevo, esto lo podéis utilizar para tener munición infinita, nodos infinitos, etc. La manera más eficiente de hacerlo, como ya os he dicho, cuando tengamos todo el árbol de mejoras del rifle desbloqueado. Y para eso habría que invertir en las mejoras. ¿De acuerdo? Ahora, como ya os he dicho, solo tengo una, la de arriba, la mejora especial. Pero si tuviera la de abajo, podría conseguir todavía más munición. ¿De acuerdo? Entonces ahora simplemente repetiríamos el proceso hasta estar satisfechos con los beneficios. Así que nada chicos, espero que os haya servido. Que no lo utilicéis en la primera partida sobre todo. Y cuidaros, nos vemos en el próximo vídeo.